Capítulo 151. Percepciones deformadas. La multitud aplaudió ruidosamente cuando sonó el timbre que indicaba el inicio del partido. Shizuka no perdió el tiempo y aceleró a lo que se consideraba como velocidades impresionantes hacia un Naruto de aspecto bastante aburrido. No era que el rubio no tomara en serio el kunochi de Nadesiko, sino que encontraba toda la situación completamente ridícula. Es como estar atrapado en una situación de no ganar, suspiró saltando sin esfuerzo de las huelgas de la mujer Nadesiko. No estoy de acuerdo, todo lo que tendrías que hacer es matar a la zorra y tu libre. No puedes casarte con alguien que está muerto, sugirió el zorro. Sí, estoy seguro de que eso iría bien, pensó el rubio con sarcasmo. No quiero matarla, siento algo por ella. Quiero decir, está claro ver lo desesperada que está ella. Desafortunadamente, esa desesperación también hace que sus movimientos sean increíblemente fáciles de leer. Naruto se recostó un poco hacia atrás evitando un golpe tras otro de Shizuka sin mirar nunca para hacer un movimiento contra su oponente. ¿Así que pierdes tu tiempo jugando con ella de esta manera? Patético, los Kyuubi se burlaron de frustración. Bueno, me imagino que si puedo hacer que se dé cuenta de que no tiene ninguna posibilidad contra mí y luego rendirse, podría salir de esto sin molestar a este pueblo ni romper sus estúpidas costumbres, explicó Naruto. Mientras estaba teniendo esta conversación interna, estaba tejiendo sin esfuerzo a través de los ataques de Shizuka. Bueno, estoy a favor de romper su espíritu de lucha, eso siempre es bueno para reírse. ¿Pero realmente crees que va a funcionar? Es la mejor opción que tengo en este momento, declaró Naruto. Mientras tanto, Shizuka estaba cada vez más frustrada por lo ineficaces que habían sido todos sus ataques hasta el momento, se estaba volviendo obvio para ella que no sería capaz de recibir un golpe con Taijutsu. Sus puños se apretaron con fastidio cuando Naruto fácilmente pudo leer su última finta y esquivarla, simplemente inclinando su cabeza fuera del camino. Ya es suficiente jugando. Ella declaró que se lanzaba muy alto en el aire antes de dejar volar un aluvión de cuna y apuntado en varias áreas, pero lo suficientemente separadas para evitar cualquier maniobra evasiva simple. Esquiva ese imbécil, todas las áreas posibles de escape están cubiertas en ese ataque que debes bloquear al menos esta vez. Pensó con una pequeña sonrisa que pronto se convirtió en una expresión de completa y absoluta confusión cuando todos los cuna y se detuvieron en el aire antes de caer inofensivamente al suelo. ¿H? ¿Cómo? Ella tartamudeó. Secreto comercial, dijo Naruto con calma, con una pequeña sonrisa que se formaba. No pudo evitar disfrutar de la mirada de completa incredulidad en los rostros de Shizuka y de muchos de los espectadores que estaban cada vez más preocupados por su joven líder. Bien, no me digas, lo resolveré por mí mismo entonces. Shizuka echó humo. Naruto no pudo evitar sonreír, sabiendo con qué facilidad se metía bajo su piel, pero esa sonrisa pronto se desvaneció, reemplazada por una sonrisa contemplativa pero reflexiva. Mira, realmente tenemos que hacer esto, vinimos aquí para que el ninja Konoha pueda pedirte tu apoyo, no para que nos casemos. También puedo decirles a todos que escuchan que incluso si decido ganar este partido, hay de ninguna manera me voy a casar contigo solo porque una ley así le dice, se supone que yo también. Admito que eres muy bonita, pero la verdad es que ya estoy en una relación con alguien que me gusta mucho. Tal vez tú debería encontrar a alguien que se ame, eso tiene que ser mejor que casarse con alguien que ni siquiera conoce, ¿verdad? Nunca me enamoraré y nunca perderé, así que eso nunca será un problema. La kunoci y de cabello oscuro se quebró, sus ojos verdes brillando directamente en el púrpura metálico del Rinnegan de Naruto. Con ese tipo de determinación casi te creo. Entonces, ¿qué pasa si pierdo ahora? Hemos luchado y eres bastante fuerte. Apuesto a que incluso podrías darle a Gai un buen ejercicio y eso es decir algo, es el maestro de Taijutsu de Konoha. Simplemente admite que eres más fuerte que yo y seguiremos nuestro camino, ¿qué dices? Preguntó Naruto. No quiero tu lástima, los ancianos nunca lo aceptarían, y tú no podrías salir de la aldea, admitió Shizuka con un poco de frustración, la propuesta de Naruto sonaba bien, especialmente considerando que más tiempo duraría el partido. Cuanto más completamente superada se sentía. ¿Quién dirige este pueblo? ¿Cómo es que a todos los que voy, los ancianos parecen dirigir el lugar detrás de la escena? Se supone que eres el líder, demuéstralo. Naruto dijo que se molestó un poco por la charla derrotista. No conoces nuestro pueblo. Shizuka le gritó a la espalda, la rubia estaba empezando a ponerse nerviosa, sobre todo porque todo lo que estaba diciendo golpeaba muchos objetivos. Ella era la líder de la aldea, ¿por qué tuvo que someterse a una tradición sin sentido que perdió su relevancia hace mucho tiempo? Solo estás poniendo excusas, pero si así lo haces, entonces veamos cuán dispuesto estás a cambiar cuando pierdes esta pelea. Naruto respondió con firmeza, su rostro arrugado en un ceño fruncido molesto. El problema de los kunoichi ya no era nada de lo que él estaba demasiado preocupado, no iba a casarse con ella y si eso significaba agarrar a todos sus compañeros y huir del pueblo y perseguir a las kunoichi, que así sea. Naruto lentamente comenzó a caminar hacia Shizuka, quien retrocedió unos pasos con temor aprensivo. Hasta el momento, Naruto solo se había movido para evitar uno de sus ataques, y cada vez se había hecho perfectamente. Ahora tenía pocas dudas de que, si se las obligaba a enfrentar una situación de combate cercano, no duraría mucho. Me niego a perder. Gritó corriendo a través de sellos manuales más rápido que nunca antes en su vida. Él ni siquiera parece preocupado. Pensó mientras terminaba su último sello de mano antes de soltar una devastadora y poderosa ráfaga de viento de sus dos palmas y su boca que se unieron en una espiral formando un taladro masivo que desgarró el suelo al pasar rápidamente hacia el inmaculado y a un inmóvil. Acercándose lentamente al rubio. En pánico, se dio cuenta de que había puesto demasiado chakra en su ataque, nunca quería realmente dañar a su oponente, solo obligarlo a regresar. Sin embargo, su preocupación resultó ser infundada, ya que el jutsu parecía disiparse frente al rubio. La multitud quedó sin aliento en shock. ¿Cómo es eso posible? Preguntó una kunoichi. ¿Qué demonios es ese niño? Otra voz en desconcierto. Para los shinobis de Joinokuchi esto no era nada nuevo, cualquiera que hubiera tenido una relación con el rubio supo rápidamente que ninjutsu no funcionaría si fuera tan obvio. Naruto debería dejar de presumir, tenemos un horario que cumplir, dijo Gaara un poco aburrida con el procedimiento. Si, no es una mala kunoichi en absoluto, pero para empezar, toda esta lucha no tenía ningún sentido. Nadie en este nivel puede derrotar a Naruto-kun, agregó Fu mientras asentía con la cabeza en su acuerdo. Sin embargo, Shizuka no había recibido el mensaje, ahora estaba enviando rápidamente una oleada tras otra de futonjutsu a Naruto, quien seguía caminando tranquilamente hacia ella. Imposible, ninjutsu es completamente ineficaz, es demasiado rápido para golpear con ninjutsu, eso solo deja a genjutsu, pero no conozco a nadie que sea tan afectivo en el combate, pensó como la realización de la desesperanza de la situación. Empezando a establecerse en... La kunoichi bajó los brazos sabiendo que continuar con su asalto solo lograría drenar su chakra. Ella vacilante levantó su brazo listo para rendirse. ¿Has terminado? Preguntó Naruto con calma. Shizuka asintió lentamente. Yo, no puedo ganar, ¿verdad? Ella dijo débilmente. Naruto negó con la cabeza. Eso no es cierto, siempre hay una manera de ganar, solo tienes que encontrarlo. La situación en la que te encuentras no es diferente. Si no te gusta la forma en que son las cosas, cámbialas y haz que mejoren. Yo no debería tener que repetirme tantas veces. Shizuka se derrumbó de rodillas en la derrota y sur. Renuncio, tú ganas, dijo Naruto en voz tan alta que el estadio no pudo oír. No tengo ningún deseo de casarme contigo, y estoy seguro de que sientes lo mismo. Si la gente de este pueblo tiene un problema con eso, que así sea, continuó sabiendo que esto era tan bueno como escupir en el frente a la tradición de los pueblos nadeshiko. Haz lo mejor para mí, desafió con una sonrisa. La declaración tomó unos minutos para establecer con la multitud que miraba. Las kunoichi más jóvenes parecían estar a favor del cambio de las leyes, sin embargo, algunos de los veteranos mayores parecían estar ofendidos. Como si en un rápido movimiento una lluvia de kunai cayera sobre donde estaba Naruto. ¿Por qué nada puede ser tan simple? Se suponía que debíamos pedir apoyo en la guerra, ¿por qué tenía que suceder esto? Tenzo se preguntó a sí mismo sabiendo que sería probable que él y los otros shinobi-konoha fueran atraídos a esta pequeña disputa. El kunai golpeó el suelo con un ruido sordo, sin siquiera acercarse a su objetivo, sin embargo eso no disuadió a los atacantes que comenzaron a aterrizar en el centro de la arena, rodeando al rubio. ¿Así que planeas forzarme a pelear ese eso? Preguntó Naruto con calma. La única respuesta que recibió fue otro aluvión de kunai que terminó con el mismo resultado, una pared gravitacional que detuvo a los proyectiles entrantes. Realmente me gustaría salir de esto sin lastimar a ninguno de ellos, todavía podríamos necesitar su ayuda en la guerra. El hombre que realmente complica las cosas. ¿Cuánta ayuda realmente crees que estas zorras estarán en una guerra con gente como Madara Uchiha? Ninguno de ellos duraría un minuto en esa pelea. Encuentro que este pueblo no vale totalmente nuestro tiempo. Sin embargo, creo que su política de solo aparearse con alguien que se demuestra superior es algo interesante, reflexionó el zorro. Oh, no tú también. ¿No crees que el sistema está un poco desactualizado? Tengo miles de años, Naruto, para mí, nada está desactualizado, respondió Kyuubi casualmente, haciendo que Naruto se enfrentara a la bóveda. Supongo que tienes un punto allí, suspiró la Hinchuriki rubia con una breve carcajada, ¿por qué no les damos una pequeña muestra de a qué se enfrentan en ese momento? HM, ¿planeas usar mi chakra contra una competencia tan baja? Parece que se trata de matar, pero si quieres encontrar una salida sin dañar a nadie, podría ser tu mejor opción. Asustarlos en su misión. Respondió el zorro con una leve sonrisa. Las kunoichi de Nadesiko estaban rodeando a Naruto en un intento de desorientar al rubio cuando sintieron el cambio en su chakra, una ligera ondulación de la foca se abrió antes del tsunami del chakra que pronto siguió, chakra tan grueso que formó la cubierta dorada que apareció casi como si todo su cuerpo estuviera encendido con llamas. La vista sola fue suficiente para hacer que la kunoichi se detuviera, pero el abrumador sentimiento opresivo de su chakra hizo que se congelaran de terror. Cuando Naruto se movió, los atacantes solo podían ver una delgada franja amarilla. En ningún momento el rubio había sometido a la kunoichi de Nadesiko. Simplemente no pudieron reaccionar para detener al rubio que desactivó cuidadosamente cada kunoichi sin dar un golpe mortal. Para los espectadores era como si estuvieran viendo el renacimiento del destello amarillo. Pero mientras su padre se teletransportaba con un ninjutsu en el espacio del tiempo, Naruto se movía, con velocidad pura. Es un monstruo. Una de las últimas en caer, tartamudeaba kunoichi, sabiendo que él se dirigía rápidamente hacia ella y que probablemente no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Durante todo este tiempo, Shizuka observó, con los ojos muy abiertos cuando finalmente se dio cuenta de lo lejos que había sido superada en su partido. No es de extrañar que no tuviera que moverse cuando me enfrentó, ¡qué velocidad asombrosa! Todo terminó en menos de un minuto cada kunoichi que había atacado a Naruto y hacía derrotada, pero aún con vida en el suelo. Naruto se detuvo y levantó su capa de bijou, su cara estoica. Creo que es hora de que nos vayamos dijo Naruto mirando al shinobi de Konoha y Joinokuchi. Tenzo asintió de acuerdo, dejando escapar un suspiro de alivio cuando Naruto pudo hacerse cargo de todos los atacantes. Parece que aquí es donde te dejamos, Shizuka-san, si eliges unirte a nuestra alianza, te lo agradeceremos mucho. Envía un mensaje a Konoha con tu decisión final, dijo con un poco de urgencia, sin saber si alguno de los otros shinobi de Nadesiko tomarían medidas contra Naruto. Creo que puedes entender que si tu kunoichi nos sigue, entonces nos veremos obligados a defendernos, continuó con una advertencia final. Por su parte, Shizuka simplemente asintió. Se había quedado atónita en el silencio, por la facilidad con que Naruto había inutilizado a algunos de los hounin más experimentados de su aldea en ningún momento. Antes de que ella pudiera formular las palabras para responder, se habían ido. Después de unos momentos, una kunoichi aterrizó a su lado, Shizuka-sama, ¿estás bien? Espero que no hayas sido perjudicada en tu combate con ese hombre, preguntó. La pregunta pareció despertar a la joven líder de la aldea de su juerga. Sí, estoy bien, pero necesitamos devolver a todas las kunoichi de las misiones en el extranjero, tenemos una guerra para preparar. ¿Guerra? No vas por Konoha, ¿verdad? No duraríamos un mes, preguntó la kunoichi con un poco de miedo. Shizuka negó con la cabeza. No, no te preocupes, nos uniremos a Konoha en su guerra contra los Akatsuki. La kunoichi soltó un suspiro de alivio, contenta de no tener que luchar contra una de las cinco aldeas principales. No lejos de la aldea de Nadesiko, el pequeño grupo de Konoha y Yoinokuchi se dirigían apresuradamente hacia el bote que les esperaba. Bueno, eso sucedió tan horriblemente como podría esperarse dadas las circunstancias, gimió Yugao sacudiendo la cabeza. Con la rapidez con que su misión de embajador se fue cuesta abajo, ella estaba feliz de no tener que sacar su espada. En el lado positivo, no parece que haya nadie que nos siga, agregó Tenzo con un suspiro de alivio. Hubiera sido inútil para ellos, atacándonos ahora solo llevaría a su derrota, Naruto les mostró eso. Por lo que podía sentir de ese pueblo, no había shinobi de clase S, a menos que tuvieran algunos escondidos en las misiones que no puedo verlos como un activo tan grande para la alianza, dijo Gaara en su habitual drone. Normalmente tendrías razón, pero las acciones de Akatsuki en las últimas semanas nos han llevado a buscar más de las aldeas más pequeñas, tenemos que asegurarnos de que nuestros números, incluso una o dos aldeas adicionales podrían marcar la diferencia, razonó Tenzo. Josh. Tienes razón, Tenzo. Cuanto más aliados, más fácil será derrotar a nuestros adversarios Akatsuki. Si las kunoichi más honorables deciden que no quieren luchar a nuestro lado, tendremos que avivar las llamas de nuestra juventud en otros lugares. Gaara aplaudió. No, se unirán a nosotros. Lo vi en los ojos de Shizuka cuando nos fuimos, ella quiere pelear, dijo Naruto con confianza. O tal vez ella se unirá para poder intentar casarte con ella de nuevo, Gaara razonó con un brillo malicioso en sus ojos a pesar de su actitud estoica. No importaría, no tengo intención de casarme con ella, respondió Naruto. El resto del viaje transcurrió rápidamente, decidiendo guardar más reflexiones hasta que estuvieran a salvo de la isla. Tres semanas después, la construcción estaba en marcha para la base operativa principal de las fuerzas conjuntas de Shinobi. Para fomentar la cooperación entre cada una de las cinco grandes aldeas, Shinobi de todas las naciones estaban actualmente involucrados en el proceso, sin embargo, estaba claro que las tensiones eran altas entre ellos. El Raikage estaba principalmente a cargo de los esfuerzos que parecía tener las manos llenas para detener los argumentos menores que surgirían entre los Shinobi. Cuando ofrecí el Lando Flickning para ser el anfitrión de la sede, no esperaba que fuera tanto trabajo. Ha hecho humo mientras Daru y Shee estaban a su lado. Bueno, nunca iba a ser fácil, hay mucha mala sangre entre todas las aldeas. No puedes simplemente esperar que renuncien a toda esa animosidad de la noche a la mañana, dijo Daru y en un tono perezoso. ¿Por qué importa? Debieron haber dejado que nuestros Shinobi se encarguen de esto, dijo a con frustración. Probablemente hubiera hecho que el proceso fuera más rápido, estoy de acuerdo. Pero dicho esto, también puedo ver el valor de este proceso, respondió Daru. ¿Y qué es eso? ¿Un concurso para ver quién mata a quién primero? Shee preguntó con aparente escepticismo. Pensé que eso sería obvio, respondió el perezoso maestro Kenjutsu. ¿Cómo podemos esperar que nuestros Shinobi cooperen en el campo de batallas y ni siquiera pueden realizar una tarea tan simple como esto juntos? Este es un ejercicio de trabajo en equipo. Cifras, Hiraiya es de Konoha, después de todo, siempre fueron grandes en un equipo siendo como una familia. Cuando te das cuenta de que no es de extrañar que esté usando las mismas tácticas aquí, reflexionó a el Raikage siempre había considerado que lo que más importaba era la fuerza individual del Shinobi, pero tenía que admitir que la estrategia de Konoha sí producía resultados, el Sanin y el Inoshikacho eran los mejores ejemplos de equipos que, cuando estaban juntos, eran muy superior a la suma de sus partes. Bueno, el momento no es realmente un problema. A pesar de la animosidad entre los grupos, su ética de trabajo debe ser elogiada. De hecho, el centro de comando debe estar listo antes de la llegada de la Isla de las Tortugas y la Hinchuriki, dijo Shee con calma. Es bueno saberlo, porque cuanto antes nos pongamos en marcha mejor, gritó una nueva voz. Ah, Mizukage Dono, llegas temprano, el otro Kage no llegará por lo menos una semana más, dijo a claramente sorprendido de ver a Mei entrar a la habitación flanqueada por sus habituales guardaespaldas, a Oicho Juro. Sí, bueno, a mi Shinobi le lleva más tiempo, porque necesitamos viajar en barco al continente. Como tal, seguía adelante con algunos de mis Shinobi más confiables, para asegurarnos de que tengamos un aterrizaje seguro, dijo Mei con una sensación de calma. Autoridad. Bueno, la mayoría de los puertos en el puerto ya están abiertos, hay un flujo constante de recursos entrando ahora, no debería haber ningún problema para que su Shinobi aterrice aquí. Si llegan después del final de esta semana, sin embargo, los barcos deberán hacerlo. Evita la Isla Tortuga, donde los Hinchuriki entrenarán, respondió a De Plano. Eso no será un problema, es posible que no tenga tanta necesidad de capitanes de barco calificados, ya que la mayor parte de su país está alto en las montañas, pero mi país no sobrevivirá sin poder reclamar a los capitanes más calificados de las naciones elementales. Evitar algo así no será un problema, declaró Mei con confianza. Entonces estamos listos para albergarlos, se establece el área de preparación, para albergar hasta 80.000, sin incluir el hospital de campaña y el cuartel general. Una vez que los otros lleguen, todos los Shinobi serán colocados en escuadrones y divisiones según su rango de habilidad. Y, en menor medida, las preferencias personales, respondió a... ¿Preferencia personal? Mei preguntó un poco escépticamente. No es lo primero que veremos, pero algunas personas funcionan mejor si están en un equipo o división determinados, por lo que tomaremos en cuenta las preferencias personales, respondió a... Eso tiene sentido, ciertos clanes estarían especializados en múltiples tareas. Tomemos a la Yuga, por ejemplo, son tan útiles en el espionaje como en el seguimiento, puedo dar cede lo útil que es tener a alguien con el Byakugan, el Mizukage reflexionó. Sí, bastante, dijo a... Sabiendo muy bien cuánto antaño había deseado los preciados ojos de los Yuga, se había dado por vencido a regañadientes después de haber sido engañado por Hiruzen y el clan Yuga hace varios años. En cualquier caso, debe haber sido un largo viaje, así que... ¿Qué tal si le muestro su alojamiento? La mayor parte de la torre está completa, pero aún falta mucho trabajo para estar listo, así que espero que no le importe. ¿Lidiando con el ruido hasta entonces? Bueno, supongo que si no se puede evitar. Lidera el camino, respondió Mei. Varios días después. Dulce Kami estoy tan aburrida. Naruto gimió de frustración. El rubio estaba tendido en la cubierta del barco en un intento por alejarse de los sonidos agonizantes del mareo de Gai. Yo tenzo, ¿cuándo es nuestra próxima parada? Podría usar algo de entrenamiento. Lo siento, Naruto, el último pueblo fue nuestra última parada antes de llegar a nuestro destino, explicó el portador de Mokuton. ¿Pero eso significa que llegaremos pronto, no? Preguntó la rubia claramente excitada. No estoy del todo seguro, pero diría que llegaremos en algún momento hoy o mañana. Apenas soy un experto en viajes por mar, respondió Tenzo con una pequeña sonrisa. Esto parecía hacer que el rubio estuviera lleno de energía, ahora estaba más que ansioso por empezar. Está bien, no puedo esperar a que Fuigara se inclinen para controlar a sus bijou, solo espera que tengamos a Akatsuki temblando en sus botas. Él sonrió antes de que se le ocurriera un pensamiento. Oye, ¿sabes cómo es esta isla? Debe ser algo especial si puedes aprender a controlar un bijou allí. Tenzo negó con la cabeza, no era frecuente que tuviera misiones en la Tierra de los Rayos, debido a la distancia de Konoha. No podría decirlo, lo siento, Naruto. Se supone que es una isla sagrada para los de la Tierra de los Rayos, así que nunca antes había estado allí, con las tensiones pasadas entre Kumo y Konoha. Ah, maldita sea, Hiraiya-sensei siempre me dijo que conociera el área antes de ir a algún lugar, suspiró la Hinchuriki rubia con decepción. Esa es una buena lección, pero a veces las cosas están fuera de nuestro control. La forma en que lidiamos con estas situaciones también es algo importante que aprender. Al menos en esta ocasión, lo desconocido sigue siendo terreno aliado, explicó Tenzo. Esta era una situación familiar para el Capitán Ambu. La mayoría de las misiones otorgadas al Escuadrón de Operaciones Negras a menudo tenían múltiples incógnitas para aumentar las reclamaciones de denegación cuando las cosas salían mal o si alguna vez salían. Naruto asintió un acuerdo de mala gana con el portador de Mokuton, ya que había estado con Hiraiya y, en menor medida, con Itachi, no había habido muchos momentos en que cada movimiento que hicieran no hubiera sido planeado y calculado cuidadosamente. Con un suspiro, el rubio comenzó a levantarse y lentamente se dirigió a la parte delantera del bote. Kami dolería por un día soleado, te juro que ha estado nublado y con niebla por varios días. No tuvo más tiempo para reflexionar sobre el mal tiempo en el que su inquilino decidió hablar. Es niebla saliendo de las montañas de Kumo, el cambio de presión hace que los océanos cerca de la costa del país relámpago sean así la mayor parte del año. Bueno, gracias por la lección de ciencia, Kyuubi, al menos ahora sé por qué no puedo ver más que unos pocos pies delante del bote, respondió Naruto con sarcasmo, sus hombros caídos en frustración. Nunca duele aprender Naruto, saber cosas como esta puede ayudar a controlar un campo de batalla, explicó el zorro un poco irritado por la actitud de los rubios. Podría usar el jutsu de niebla oculta para crear una niebla como esta, razonó Naruto. Podrías, pero ese jutsu en particular te impediría usar la ruta preta, terminarías absorbiendo tu propio jutsu de niebla. Niebla natural o niebla no tiene chakra. Supongo que tienes un punto allí. Pero aún no entiendo por qué me lo dices, a menos que estés listo para aceptar mi amistad, pensó Naruto con una leve sonrisa. No hay oportunidad, acepté trabajar contigo hasta que nos deshagamos de Madara y los Akatsuki, pero no somos amigos, dijo Kyuubi obstinadamente. Naruto suspiró, su sonrisa solo se deslizó un poco. Sabes, cuando solías decirme que tenía mucho más sentimiento, detrás de eso. Creo que solo tienes miedo de admitir que eres como yo, se rió entre dientes, preparándose para el bombardeo verbal que el zorro seguramente iba a enviar. Los segundos pasaron pero no oyó nada. Estaba a punto de cuestionar el silencio cuando escuchó los inconfundibles sonidos de la risa de los zorros. Eres persistente, te daré crédito por eso. Si nada más eres ciertamente entretenido, dijo en medio de carcajadas. Entonces, ¿qué dices? ¿Amigos? Preguntó Naruto un poco esperanzado. Aún no estamos allí, se necesitan más que unas pocas palabras para ganarse la confianza del más fuerte de los Bijuu. Somos socios, y así es como se mantendrán las cosas, dijo el zorro, de nuevo con menos ferocidad y enojo de lo que él era conocido. Ambos se quedaron en silencio después de eso, pero Naruto no dejó que la sonrisa en su rostro vacilara. Los minutos se convirtieron en horas, cuando el sol se levantó por completo y la niebla comenzó a levantarse, aunque solo sea un poco. Del lado de la nave, Naruto pudo distinguir el contorno de las grandes montañas que indicaban que debían estar acercándose a su destino. Naruto, hay algo que se dirige en esta dirección, algo grande, advirtió el zorro con cierta urgencia. Naruto frunció el ceño, pero se preparó en consecuencia, corriendo hacia el frente de la nave y luego lo vio, una oscura sombra en el agua que se dirigía hacia ellos. Oye chico, creo que tenemos compañía. Llamó alertando a los shinobi en cubierta. Antes de que nadie pudiera reaccionar, varios tentáculos de color blanco pálido se levantaron del agua. ¿Qué demonios es eso? Aoba gritó en shock. Naruto erigió una barrera gravitacional que evitó que los tentáculos ofensivos se estrellaran contra la nave. Y estaba a punto de atacar a la extraña criatura cuando el capitán le puso un brazo sobre el pecho. Allí, el guardián de la isla de las tortugas, nunca hunde un barco a menos que sienta que la isla está amenazada. Declaró el capitán. Un calamar gigante parecía surgir del océano. Sus ojos marcizos pero con cuentas miraban amenazadoramente el bote a nadie en particular, sus ojos escudriñaban la cubierta, rápidamente deslizándose entre los ocupantes. De repente, un gran tentáculo, de color mucho más oscuro, casi púrpura envuelto alrededor del cuerpo del calamar, arrancándolo del bote. Aléjate, tonto, señor 9, 1 y 7 no están aquí para causarte problemas, se escuchó una voz profunda cuando una segunda criatura se levantó del agua, ésta se parecía a un gran buey, sin embargo tenía ocho tentáculos. Como un pulpo. Sentado en el hombro de las bestias estaba el Kumo Hinchuriki, Kirabi. Entonces, creo que esto significa que estamos en el lugar correcto, dijo Gaara con una ligera impasibilidad. Naruto se echó a reír al encontrar la escena ante él un tanto humorística. Bueno, ciertamente ha dominado el arte de ser un Hinchuriki. Esto podría ser interesante. Final del capítulo.